Hola. Hola. ¿Qué pasa? Oye, ¿tú vas a alguna parte? Sí, voy a una fiesta en el centro. ¿Quieres ir con nosotros? Sí. Pasa, Moby. ¡Vaya, Moby! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué loca! Soy tu admirador, Barney Stinson. Así que, ¿qué hay con esta fiesta? O sea, es una fiesta de fin de año con unos amigos. ¡Ah! Eso suena increíble. ¿Quieren venir? Sí, nos encantaría. ¡Hora! Tiempo fuera. Escucha, Moby, pásate para allá. Hola, Moby. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? ¿Qué me dices sobre Lili? Llámala. He intentado llamarla. No contesta. La red está saturada. Es por año nuevo. Es eso. Escucha, solo pasaremos a la fiesta de Moby y después de eso... No, no lo haré. Lili me está esperando. Tengo que encontrarla. Ya sé. Los veré en la fiesta número tres. Pero, vamos. ¡La fiesta de Moby! ¡Es la fiesta de Moby! ¡La fiesta de... Ranjit. A la fiesta de Moby. ¿La fiesta de Moby? ¿Qué pasa? Increíble rol. La gente piensa que la buena música debe nacer y morir. Yo creo que no deja de existir. ¡Sí! Moby, sí, debe existir y seguir existiendo. Este es mi orgullo. No salgo de casa sin él. O sea, ni yo sin mi Janis. Así que le dije... ¿Tu moto ya estaba así cuando llegué? Tú no eres Moby, ¿correcto? ¿Quién? ¿Moby? ¿El artista y cantante Moby? No. Pero cuando él dijo, hola Moby, tú dijiste, hola. Yo creí que dijo Tony. ¿Así que tu nombre es Tony? No. Ah, ya llegamos. Bien, entonces... ¿Quieren pasar? Ah, no. ¿Seguro? Vamos, va a estar de locos. Un tipo me debe dinero. No, creo que no. Estamos bien. Feliz año, falso Moby. Permiso. Cuidado. Se portan bien, ¿eh? ¿Por qué creímos que ese sujeto era Moby? No lo sé. Yo vi un sujeto bajito, sin pelo, de lentes y mi mente dijo Moby. Oigan, es el celular de Marshall. ¿Eh? ¿Hola? Oh, Marshall, gracias a Dios lo logré. Hola, sexy. Barney, ¿dónde está Marshall? Dejó su celular en la limo, salió a buscarte. ¿Qué? ¿A dónde? A la fiesta número tres. Bueno, aquí estoy, en la fiesta tres y... ¡Oh, por Dios! ¿Adivina quién acaba de entrar? ¡Moby! ¿Moby? ¡Está allá arriba! Lily, tienes que salir de ahí inmediatamente. Ese es un impostor. Oh, no. Yo conozco a Moby y él es Mo... Trae pistola. ¡Corre! ¡Ay, por Dios! La fiesta del falso Moby es la número cuatro. ¡Qué coincidencia! ¿Quién era ese? Bueno, sabemos que no es Moby y tampoco Tony. ¡Ranjeet, conduce! ¿A dónde? ¡A la fiesta número tres! ¡A la fiesta número tres! No, yo acabo de estar en la fiesta tres. No, no. Estuviste en la fiesta cuatro. Debiste ver mal la lista. Bueno, después de esa rara experiencia... ¿Saben de qué es hora? ¿Es hora de qué? De... De realegrarnos. Realegr... ¡Ese maldito Moby se llevó a mi disco! ¡Marcí, marcí, que te... ¡Marcí, marcí, que te...